hoy domingo feliz anday feliz domingo a todos así es como están aquí los grifos o los estacionamientos de gas de gasolina aquí uno mismo se atiende señores aquí uno mismo se pone el gas la gasolina aquí no es como nuestros países como en perú que tienen a una persona que atiende que te pone la gasolina aquí no aquí cada uno agarra coloca su tarjeta de crédito o débito y coge la manguera o el surtidor de gas y nos vamos cada uno se pone su gasolina aquí no hay que viene el señor o la señorita que trabaja en este país la tierra de tío san cada uno se pone la gasolina un joven que va a ingresar su tarjeta y va a poner su gasolina un poquito para que ustedes no que quizá no han tenido la oportunidad de venir por estos lugares y muy importante cada gas station o gasolinera tiene su mini market donde nos ofrecen productos para llevar rumbo a nuestro viaje o donde vayamos este es un día a día en la ciudad de gablin estado de california país de united states los estados unidos es muy fan es muy divertido ponerse el gas porque bueno uno aprende cuál es para tu carro dependiendo y cuál es petróleo y cuál es el gas o gasolina muy bien chicos este es un vídeo cortito ya nos vemos luego